Hola, ¿qué tal mis niños? El día de hoy es nuestra clase número 24 a través de YouTube. Ya casi terminamos nuestro álbum y el día de hoy pegaremos dos estampas. Espero que aprendas mucho y te diviertas. Muy bien, aquí está nuestra rutina y vamos a conocer lo que haremos hoy. Como actividad número 1 vas a bailar la canción Hocky Pocky. Espero que la disfrutes y te pido que invites a quien está contigo a bailarla. Con una mano aquí, con la otra mano allá, con las dos manos y sal pudiéndolas muy bien. Harás el Hocky Pocky girando en el lugar y así lo sabrás bailar. Con una pierna aquí, con la otra pierna allá, con las dos piernas así, sal pudiéndola muy bien. Harás el Hocky Pocky girando en el lugar y así lo sabrás bailar. Con la cabeza aquí, con la cabeza allá, con la cabeza así, sal pudiéndola muy bien. Harás el Hocky Pocky girando en el lugar y así lo sabrás bailar. Con la cabeza aquí, con la cabeza aquí, con la cabeza allá, con las caderas así, sal pudiéndola muy bien. Harás el Hocky Pocky girando en el lugar y así lo sabrás bailar. Con un codo aquí, con la cabeza aquí, con la cabeza aquí, con la cabeza así, sal pudiéndola muy bien. Harás el Hocky Pocky girando en el lugar y así lo sabrás bailar. Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo allá, con todo el cuerpo así, sal pudiéndola muy bien. Harás el Hocky Pocky girando en el lugar y así lo sabrás bailar. Muy bien, ¿qué te pareció bailar la canción Hocky Pocky? Yo sé que la disfrutaste. Ahora, como actividad número dos, vamos a marcar la fecha en el calendario para ubicarnos en el día de hoy. Muy bien, aquí se encuentra nuestro calendario. Recuerda que estamos trabajando en el mes de febrero. Ahora, acaba de ser fin de semana. Entonces, plática con quien está contigo, ¿qué día y qué número fue ayer? Así es, ayer fue domingo 20 de febrero del 2022. Así que vamos a colocar una tache en el día de ayer, puesto que ya pasó. Ahora, ¿qué día y qué número será hoy? ¿Qué día sigue del domingo, eh? Y después de 20, ¿qué número irá? Muy bien, hoy es lunes 21 y como no lo tiene nuestro calendario, lo vamos a escribir. Hoy es lunes 21 de febrero del 2022. Excelente, ya sabemos qué día es hoy. Ahora, como actividad número tres, vas a escuchar la lectura de ¿Sabías que? de algunos animales. Pon mucha atención. ¿Sabías que los zorros viven, trabajan, comen y duermen siempre solos? Suena genial, pero estoy muy aburrido. ¡Guau! Yo no conocí este dato de los zorros. ¿Tú sí? Dato curioso de las anacondas. Durante la época de apareamiento de las anacondas, varios machos pueden competir formando una especie de pelota alrededor de la hembra. Ritual que puede durar hasta un mes. ¡Guau! ¿Tú sabías este dato? ¿Lo conocías? Puedes investigar más acerca de el zorro y de las anacondas. ¡Qué datos tan interesantes del zorro y la anaconda, ¿verdad? Vamos a colocar una palomita en esta actividad, puesto que ya la realizamos. Ahora, como actividad número cuatro, llegó el momento de pegar estampas. Los materiales que necesitaremos son la estampa de la hurraca, del guacarí, que es este animalito que parece un mono, ¿verdad? Y tu álbum de animales. Oye, ¿ya te diste cuenta con qué letra inician estos animales? Aquí está la hurraca. A mí me suena una U. Y este se llama guacarí, así que también suena una letra U, ¿cierto? Vamos a buscar la página en la que se encuentren estos dos animalitos que comienzan como hurraca. Mira, en esta página se encuentran las dos casitas. En una dice guacarí y en otra dice hurraca. ¿Qué te parece que invitamos a la maestra Dinora Chiquita para que nos ayude a saber dónde va cada una de las estampas? Hola, maestra Dinora Chiquita, ¿cómo estás? Hola, yo estoy muy bien. Me da mucho gusto estar en esta clase. Oye, maestra Dinora Chiquita, ¿nos puedes ayudar? Porque, ¿qué crees? Hoy debemos elegir en qué casita de estas que se encuentran en la pantalla va el animal que se llama guacarí y en dónde va la hurraca. ¿Nos puedes ayudar? ¿Tú qué piensas? Mira, ya descubrimos que los dos animales de esta página comienzan con la U, ¿verdad? Oye, pero ¿dónde deberemos acomodarlos? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que el guacarí va arriba. A ver, tú piensas que el guacarí va entonces en este cuadrito, ¿verdad? En el de arriba. ¿Y por qué crees que va ahí? Sí, yo creo que ahí va el guacarí porque empieza con la U. Guacarí. ¿Estás segura? A ver, entonces tú nos estás diciendo que van de la siguiente manera, que el guacarí va arriba y la hurraca va en la casita de abajo. ¿Estás segura? Sí, yo creo que van así. A ver, vamos a acomodarlas como tú dices, ¿eh? Mira, ya colocamos las estampas como tú nos estás diciendo. ¿Te parece que así van bien? Sí, yo creo que así van el guacarí en la casita de arriba y la hurraca en la casita de abajo. Bueno, a ver, los niños del grupo de tercero A te van a decir si sí van de esa manera, ¿sale? Sí, yo creo que sí estoy bien y me gané una estrellita. Bueno, muy bien. Vamos a esperar a los chicos de tercero A para ver qué creen ellos que si estás bien o si te equivocaste en algo, pero te pueden explicar. Ellos son muy inteligentes y si no lo hiciste bien o te equivocaste, ellos te pueden explicar. ¿Cómo ves? Muy bien, pero maestra, yo creo que sí estoy bien. Les mando muchos saludos. Muy bien, chicos. Ya pegamos estampas, pero es muy importante que tú revises si la maestra de una chiquita si se fijó bien en dónde iba cada animalito. Si no, más adelante como tarea tendrás que mandarme un audio en el que tú le expliques a la maestra de Inora Chiquitita cuál era la forma correcta en la que debía ubicar a los animalitos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora como actividad número 5 vamos a marcar el registro. Vea la última página de tu álbum en la que se encuentra la lista de los nombres de los animales. Muy bien, ahora vas a ubicar en dónde se encuentran los animales que comienzan como hurraca y pones su palomita. Recuerda que fueron dos, hurraca y huacarí. Muy bien, ya marcamos en el registro. Ahora, como último número, solamente voy a mencionarte las tareas. Listo, como tarea número 1 van a tomar una fotografía a la página en la que trabajamos hoy de los animales que comienzan como hurraca y la subirán a la carpeta en Drive Álbum de Animales. Como tarea número 2, el alumno enviará un audio, me va a enviar un audio en el que mencione si la maestra Dinora Chiquita colocó bien las estampas o qué fue lo que pasó. Muy bien, ahora que ya te mencioné las tareas, nuestra clase ha terminado. Espero que el día de hoy hayas aprendido mucho acerca de los datos curiosos de los animales. Puedes investigar más acerca de ellos y también te pido que no olvides mandarme el audio en el que le expliques a la maestra Dinora en qué se tuvo que haber fijado, cuáles son las pistas para que pueda acomodar bien a los animales en sus casitas. Que tengas una linda tarde. Te mando muchos besos.